Hola, espero que estés muy bien y muy atentos a este tutorial porque te voy a enseñar algo que te va a gustar muchísimo. Si ya tienes tu PDF, tu libro en formato digital, el que ya subiste o quieres subir a Amazon para que te lo publiquen, pero tú quieres también generar ingresos de una manera mucho más sencilla, entonces te voy a enseñar a vender tu libro de una manera bien sencilla utilizando la plataforma de Payhip para que tú puedas subir y vender tu libro tan económico como desde un dólar, cinco dólares, diez dólares, como tú quieras. Entonces yo empecé a hacer esta prueba de más que vender un libro de actividades, estoy vendiendo un prompt que nos va a ayudar a generar este tipo de imágenes. Y esta idea se me ocurrió porque como ya les comenté en un tutorial pasado, puse simplemente que quien quería que le hiciera con su nombre este tipo de ilustración y recibí pues 186 comentarios de personas que querían que les creara su nombre, sí, pero no les voy a enseñar todo esto porque me tardaría pues un buen rato, pero la verdad es que dije bueno, si todas estas personas que prácticamente son mujeres quieren que les cree su nombre, nombre que lo estuve haciendo gratis, pues quizá también puedan querer que les dé el prompt para que ellas puedan realizarlo desde la comodidad de su casa y su computadora y no solamente su nombre, sino todos los nombres que quieran. Entonces por eso se me ocurrió vender el prompt en esta plataforma que ahorita el propósito principal de este tutorial es como tú puedes vender algo, un archivo, un PDF, tu libro en digital y ponerlo en esta plataforma para que simplemente cuando tú lo subas y la persona quiera en este caso por ejemplo crear su propio jardín personalizado que ahorita lo tengo en un dólar, yo creo que lo voy a dejar por corto tiempo en un dólar y ya después lo voy a ir subiendo 2, 3, 4, 5 dólares, pues dependiendo la cantidad de ventas que haya tenido. Pero imagínense que ustedes pueden crear un producto en PDF y venderlo en esta plataforma de una manera bien sencilla, y aquí por ejemplo te da la oportunidad de poner una vista previa para que la persona que lo compre sepa lo que va a lograr o algo de libro que tú vas a promocionar. Por ejemplo en mi caso yo aquí, lo voy a hacer un poquito más chico, les estoy enseñando que este es el tipo de ilustraciones que van a poder crear con el prompt o la instrucción a la inteligencia para que puedan crear esto, que la verdad está muy lindo. Entonces por ejemplo aquí yo le puse, te gustaría aprender a crear estas ilustraciones, crea tu propio jardín personalizado con inteligencia artificial, descarga este prompt y genera imágenes únicas con tu nombre esculpido en un hermoso jardín. Cansado de las mismas fotos aburridas de siempre, con este prompt de inteligencia artificial puedes crear imágenes únicas y personalizadas de tu nombre o cualquier otro nombre en un hermoso jardín. Y aquí pues les estoy poniendo el enlace a la página de Payhip. Entonces esto es lo que les voy a enseñar a hacer hoy. Si se los resumo lo que vamos a ver es esto. La idea es cómo vender un archivo digital, en este caso un ebook, un pdf, en esta plataforma de Payhip que es gratuita y solamente te cobran un 5% en caso de que se vende el producto. Si yo por ejemplo vendo este pdf, esta guía de cómo crear tu nombre personalizado y lo vendo en un dólar, pues Payhip se va a quedar con un 5%, 5 centavos, más como 3 centavos de lo que cobra Paypal. Entonces yo me estaré quedando con, digamos que un 90%, vamos a ponerle. Y sería pues de un dólar, pues 90 centavos. Si lo vendo en 2 dólares, pues me estaría quedando como con un dólar 85, más o menos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Les voy a enseñar cómo... Vamos a abrir una cuenta gratuita de Payhip, que es bien sencillo. Hay que tener listos tres archivos, que es el pdf, ¿sí? Que es el producto principal, que es el que la gente va, digamos que a comprar. La portada de ese producto en el formato png, en este caso sería como esto que yo tengo aquí, ¿sí? Y una vista previa de tu producto en pdf. Ahorita te lo voy a enseñar. Y vamos a usar ChatGPT o Gemini, la inteligencia artificial que a ti te guste para crear la descripción del producto. Después simplemente subimos los archivos, le ponemos el precio y agregamos la descripción. Listo. O sea, muy muy sencillo. Realmente este video, pues, no debe tardar más de 10 minutos cuando mucho. Aquí entonces, esto es a lo que me refiero de la vista previa, que ya se los había mostrado. La página principal, pues, es esta, que es la portada. Y el archivo que vas a vender es precisamente el que se va a entregar cuando tu prospecto le dé a comprar ahora. Y cuando le da a comprar ahora, pues, va a tener la opción de pagar con el precio que tú le pongas aquí. Y puedes seleccionar pagar por Paypal, que es lo que yo normalmente hago cuando compro algo por internet. O con alguna tarjeta de débito o crédito. Y esta plataforma, pues, es segura, ¿sí? Aquí yo, por ejemplo, si quisiera, a dónde quiero que me envíen mi factura. Pues, como yo soy de México, aquí selecciono mi país de México, ¿ok? Y aquí pongo mis datos. Yo, la verdad, me gusta utilizar Paypal para todas mis compras por internet. Creo que, pues, eso ya me garantiza que tengo todo el control de mis compras en mi plataforma de Paypal. Entonces, bueno, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Lo primero que hay que hacer es irnos a payhip.com, que como les comento, es gratis. Y la primera opción que les voy a poner en la pantalla es que se registren. Bien, no les voy a explicar cómo se registren porque realmente es muy, muy sencillo. Simplemente tienen que poner su nombre, su correo electrónico y la cuenta de Paypal a la que quieren que les pague Payhip o donde quieren recibir su dinero, ¿ok? Entonces, aquí van a dar clic a la cuenta para ingresar esos datos. Nombre, correo electrónico y su cuenta de Paypal. Que, como saben, abrir una cuenta de Paypal es muy sencillo. Prácticamente necesitan su nombre, necesitan asignar su cuenta de correo y, pues, el banco a donde ustedes tienen esa cuenta de Paypal. O sea, a qué cuenta lo tienen asociado, tanto para hacer compras como para recibir pagos también a través de esa plataforma. Y aquí hay varias opciones, pero las que yo les voy a explicar en la de Products, que ahí es donde vamos a agregar el producto, ¿ok? Yo aquí he estado haciendo algunas pruebillas y he agregado estos cuatro productos. Este es el de Crea tu propio jardín personalizado, que antes lo tenía en dos dólares y hasta ahorita, pues, no he recibido ninguna compra. Pero mi siguiente paso después de hacer este tutorial es que voy a promocionar este prompt para ver cuántas ventas recibo, ¿sí? Pero bueno, lo que les voy a enseñar es paso a paso cómo crear, ¿sí? Esta página que ya está lista para que ustedes la promuevan, promuevan este enlace y puedan empezar a recibir compras. De hecho, los alumnos del curso Mi Primer Libro Ya, todo lo que suban en esta semana de aquí al viernes y lo pongan en un dólar, yo se los voy a comprar para que vean lo que se siente cuando ustedes tienen una venta de algo por internet. Entonces, para los alumnos de Mi Primer Libro Ya, les voy a comprar lo que ustedes suban a esta plataforma, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar con esto. Entonces, ya, una vez que abres tu cuenta de Payhip y te logueas, te vas a ir a la opción donde dice Products o Productos. Y tan fácil, se van a sorprender lo fácil que es, como poner Añadir un producto. Aquí tienen varias opciones. Producto digital, si es un curso, si es una membresía o si es hasta un producto físico, también lo pudieran manejar. En el caso de nosotros, es un producto digital, simplemente le vamos a dar clic aquí y aquí vamos a subir el producto principal. Entonces, yo le voy a dar clic aquí y yo ya agregué para el efecto de este videotutorial un directorio que se llama Payhip. Payhip, que lo tengo directamente en mi... Ustedes ya deben de estar organizados con un directorio en donde ustedes van a poner los tres archivos que les comento. En este caso, mi archivo principal es este, ¿sí? Es PH, yo siempre le pongo PH cuando es Payhip para identificar que este archivo es el que voy a poner en Payhip. Y flipbook cuando es un flipbook, KDP cuando lo voy a subir a Amazon para que ustedes puedan identificar ya sus archivos en su computadora. En este caso, el PH es de Payhip, el PHBP es el PH de Payhip vista previa. Y este, pues es el mismo nombre, pero es el archivo PNG en donde voy a subir la portada, que son los tres archivos que tienen que ya tener listos. Sí, en el curso ya saben que vemos cómo crear estos archivos, que es lo mismo que los mismos archivos que usamos para Amazon. Entonces, aquí... y... o sea, para publicarnos en Amazon. Aquí le voy a dar clic y le voy a dar abrir y me va a poner ya... me va a subir el libro. Entonces, aquí simplemente lo selecciono y ahí lo va a subir. Este es el archivo, digamos, que es el que voy a vender y está en un formato de calidad de impresión. Porque como la idea es que cuando compren el libro lo puedan imprimir en la impresora, ya sea la impresora local o en alguna papelería, pues tiene que tener muy buena calidad de impresión. Entonces, mientras se sube este archivo, yo les quiero enseñar... aquí lo tengo. Este es el libro que van a... que van a descargar, ¿ok? Pero como es en PDF lo que van a descargar y no es el que van a publicar en Amazon, yo lo tengo simplemente con las puras páginas que se van a imprimir. Sin dejar hojas en blanco, como es el caso que tengo para publicarlo en Amazon. Entonces, la persona lo puede comprar en físico, ¿sí? Para que le lleve como un libro físico y ya lo tiene listo. Listo ya para empezar a hacer los trazados de letras. O si se van a Payhip, que este mismo lo vamos a poner en un dólar por si alguien lo quiere. Lo vamos a poner en el formato que es de digital, de PDF, para que en su impresora local lo impriman y ya quede listo. Entonces, aquí... va... de hecho aquí estoy viendo... ok. Aquí... ¿dónde me quedé? Aquí está. Todavía se está subiendo. ¿Por qué se está subiendo? Porque es un libro que está un poquito pesado. Por lo mismo, que tiene calidad de impresión para que se vea muy bien a la hora que lo impriman. Aquí le vamos a poner el título del producto. ¿Sí? Yo ya lo tengo. Mi título del producto... Esta ya la voy a cerrar para que no nos confunda. El título de este producto, y lo voy a regresar rápido, es el de... El mismo nombre que le estoy poniendo, que es este... Aventura de trazados con letras y animales. Entonces, aquí le voy a poner aventura de trazados con letras y animales. Así de sencillo. ¿Sí? Y le voy a poner, como ahorita lo quiero vender mucho, le voy a poner un dólar para que ustedes lo puedan comprar. Aquí donde dice Upload a Product Image es donde vamos a subir la portada, que es en el formato PNG. Y aquí vamos a ver cómo va a quedar. ¿Sí? Va a quedar así. Y después la descripción. Esto es lo más difícil para mí. Pero para eso vamos a apoyarnos de ChatGPT y le vamos a preguntar algo así. Primero hola, como para que despierte. Y luego le pongo, quiero que me ayudes a crear la descripción de un libro en PDF que hice y que quiero vender por Payhip. Es un libro de actividades enfocado en el trazado de cada una de las letras del abecedario y contiene una imagen para colorear de un animal que empieza con esa letra. Así tal cual. Les voy a dejar este prompt también por si ustedes quieren tener una idea de cómo le pueden pedir a ChatGPT la descripción de su libro. ¿Sí? Aquí me dio el título Aprende y colorea abecedario en trazos de animales. Pero yo ya tenía mi título que es el mismo que voy a utilizar. Y después ya me da la descripción, qué encontrarás en este libro, beneficios. Ya ustedes lo revisan. Lo que yo voy a hacer aquí es que lo voy a copiar y ahorita ya lo voy a revisar. ¿Sí? Y lo voy a poner copiar. Aquí agrego la descripción. Así tal cual la pego. Lo voy a revisar y voy a continuar con este tutorial. Espérenme nada más un segundito mientras lo reviso. Listo. Ya le di una pequeña revisada a lo que era la descripción. Bueno, prácticamente fue poco lo que le modifiqué porque me lo hizo excelente. ¿Sí? ¿Qué encontrarás en este libro? ¿Cuáles son los beneficios? Yo le agregué que se puede imprimir el libro en casa o en la papelería más cercana y cuantas veces gustes. Y después cómo comprar. Y lo que van a recibir al comprar. Que es una descarga automática, instantánea. Y además les va a enviar Payhip un correo con el enlace confirmando la compra. Entonces recibirás un correo con el enlace para descargar el archivo. Confirmar el PDF confirmando tu compra. ¿Sí? Entonces aquí ya quiero que esté visible. Si ustedes todavía le están haciendo modificaciones lo pueden hacer invisible. Si quieren que solamente las personas a las que le envíen el enlace lo puedan ver. Le pueden dar un unlisted. Pero en mi caso pues yo quiero que esté visible. Aquí simplemente le voy a dar Add Product para añadirlo. Y aquí ya me está dando el enlace del producto. O sea, wow. Aquí ya si yo le doy copiar aquí. ¿Sí? Y este es el enlace que les voy a dejar en la descripción. Y que ustedes van a poder compartir. Miren que lindo queda. O sea, aquí queda Aventura de trazados. La portada que pusimos. Queda en un dólar. Aquí ya lo pueden comprar. Aquí viene la descripción que hice con la ayuda de ChatGPT. Simplemente le hice algunas pequeñas modificaciones. Le dejé espacios. Y ya quedó. Así de fácil. Ustedes pueden subir su archivo digital. Y empezarlo a promocionar. Voy a hacer prueba de promocionar este. A ver qué tal funciona. Lo voy a dejar algunos días en este precio de un dólar. Y si aquí. Aquí estoy viendo que no me dio la opción. Como me lo dio en este caso. De vista previa. Creo que no subí el archivo de la vista previa. Que sí me interesa subirlo. Para que las personas puedan ver cuando menos cuatro páginas. Por ejemplo la A, la B, la C y la D. Para que tengan idea de lo que es el contenido del libro. Entonces bueno. Esto es lo que les quería mostrar hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Que me ayuden adquiriendo este libro. Y que ustedes también se animen a empezar a crear sus libros en formato digital. En PDF. Como lo hemos estado viendo en el curso. Y que aprovechen esta herramienta gratuita que es HeyPayhip. Para promover y vender también sus libros. Gracias y nos vemos para un próximo tutorial. Que estén muy bien. Bendiciones.